¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz noche! Acá estamos, buscando a Ingrid, y como ven, ya se hizo de noche. Hemos tenido un trabajo arduo toda la mañana. Desde muy temprano, con el papá móvil, hemos recorrido todos los lugares habidos y por haber, para llegar a los niños, ya que ya se viene la noche buena, y ya se viene la Navidad. Y hemos llegado hasta este sector con mucho sacrificio, pero con la voluntad de Dios, ¿Qué es lo más importante? Y las luces que ustedes ven alrededor, es del papá móvil, es también de las luces de aquí, de los equipos, que nos están alumbrando para poder llegar a la casa de Ingrid, a pesar que el cielo ya se comienza a oscurecer, y las estrellas comienzan a brillar. Y después tenemos que irnos volando hasta el polo norte. Así que por ese lado, ahí vemos un hermoso gatito. ¡Mira para allá! ¡Alumbra ese gatito lindo que está allá! ¡Qué bonito que es! ¡Oh! ¡La creación de Dios siempre resulta siendo maravillosa! Así que vamos a ir caminando por este sendero, para buscar a nuestra querida amiga Ingrid, para saludarla por esta Navidad. ¿Recuerdan esta locación? Cuando Ingrid nos mostró los ladrillitos, que estaba haciendo con su esposo, para poder llegar a tener una casita poco a poco. Hemos visto por allá que ha hecho una zanjita para asentar sus ladrillos, porque quiere tener también su casita terminada, poquito a poquito y con mucho sacrificio. Aquí tenemos los cordeles, donde se cuelga la ropa, y mi camarógrafo, cuidado, que te vayas a sacar la ñoña, y después, ¿qué hacemos cuando te vemos en el piso? ¡No! Así que vamos a tocar la puerta de Ingrid. Felizmente que Ingrid tiene su fluorescente, aquí afuera, para que no se lleven la ropa. ¿Recuerdan esa historia? Vamos a tocarle la puerta, Ingrid. Y no hay... ¡Ingrid! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Ahí viene, creo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! Adivina quién ha venido a llegar a tu casa a esta hora de noche. ¿Quién soy yo? Papá Noel. ¡Ajá, ajá! ¡Claro que sí! Soy Papá Noel. ¿Y quién está hablando detrás de la puerta? La suegra. ¡Ah! ¡La suegra! ¿Dónde está? ¡Venga para acá, señora! ¿Cómo está? ¿Ella también quiere su regalo? ¿Le vamos a mandar de allá, desde el Polo Norte? ¡No! Desde el Polo Norte le vamos a mandar el negro WhatsApp. ¡Para que la señora esté contenta en esta Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Claro que sí, por supuesto! Y nosotros, bueno, hemos cumplido llegando hasta acá. Hemos recorrido toda la mañana, de un lado para otro. Pero con la voluntad de Dios y con los apoyos de nuestros amigos y las luces de mi carro y todos los demás, estamos aquí. Y felizmente que este día presente también. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? A ver, ¿dónde está el bebé? Me imagino que está ahí adentro. La vez pasada, ¿se acuerdan que no quería? Le decía, oye, ¿dónde estás? Ven para acá. Alumbra. Esto, el otro. Sorríe. No quería. Oh, y ahora le hemos traído su carrito. Porque él todavía está chiquitito. Y os dio un carrito para poder jugar. Así que, ¿dónde está el bebito? Ahorita viene. Ahorita viene. Lero, lero. Y ustedes, ¿cómo están? Me imagino que están disfrutando todas estas lindas historias que hemos ido mostrando a lo largo del tiempo. Para que los niños puedan estar contentos y felices. Claro que sí. Así que, oh, acá lo tenemos. Y aquí venimos trayéndote tu carrito. Mira, ¿te gusta tu carrito? A ti que te gusta la moto taxi. Tenemos tu carrito para que comiences a jugar y te vayas a llevar a pasear a tu mamá. Por supuesto. Ahí está. Él está feliz y contento enfocándolo ahí al niño para que vea su felicidad. Y hace rum, rum. Y te vas para un lado y te vas para el otro. Feliz de la vida. ¿Te gusta el carrito? ¿Sí te gusta? Yo soy Papá Noel. ¡Oh, oh, oh, oh! Claro, él me mira así porque dirá, él es mi abuelito. ¿Sí o no? ¿Su abuelito está vivo, su abuelito? Ay, él dice que mi abuelito le ha crecido el pelo. ¡Está blanco! ¡Oh, como la nieve! Sí, por supuesto. Yo vengo del polo norte. Ay, mi cabeza ahí no me está funcionando muy bien porque he estado toda la mañana repartiendo regalos a muchísimos niños. Y obviamente, no es felicidad si no hay una cena navideña. Claro, ¿sí o no? Claro que sí. Y compartir es lo más bonito que hay con todo el mundo. Así que Papá Noel te ha traído una pequeña canasta para que tú puedas cenar en esta Navidad. Vamos a abrir la bolsita y vamos a sacar tu canastita donde están las cositas básicas para que puedas hacer una rica cena y comer con tu suegra. Le vas a invitar a tu suegra, ¿no? Yo, mi papá. Yo quiero mis canastas. Ella quiere su canasta también, la suegra. Pero ya no hay canastas. Ahora vas a tener que invitarla a tu suegra. Vamos. ¡Oh, la señora! Ella también quiere su canasta. Vamos a sacar la canastita. ¡Ah! Aquí, acá tenemos una canastita para ti, donde tienes tu paletón, tus leches, tus chocolates, tus galletas, tu pollo y tu azúcar y todo lo demás necesario para poder hacer una rica y deliciosa cena en esta Navidad. Y poder compartir, mi querido público, es lo más bonito que hemos hecho a lo largo de estos episodios. Yo soy muy contento y muy feliz por esto. Un trabajo arduo que lo hemos hecho en equipo y también con ellas que están aquí y que con un granito de arena comenzamos a hacer sonreír a muchos niños. Así que junto con ellas vamos a decirles a todos ¡Feliz Navidad, por supuesto!